En la actualidad tenemos este paradigma que para ser nuestro primer millón, aclaro aquí, de pesos, tenemos que hacer algo absolutamente innovador o convertirnos en emprendedores. Y la verdad es que el primer millón de pesos muchas veces se consigue con algunos pasos que son básicos. Quédate hasta el final de este video porque te voy a contar un poquito de mi historia y cómo gané mi primer millón de pesos a los 18 años. Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Nuevamente con todos ustedes Karen Suárez. Les envío un beso, un abrazo gigante y les doy la bienvenida a esta nueva Agenda de Karen. Este es un video que está especialmente dedicado a todos los jóvenes. Sin embargo, si hay otras personas que quieran verlo porque les parece un material de valor, pues bienvenidos sean a este espacio. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, mi nombre es Karen Suárez. Tengo 28 años, ya hoy es mi... hoy, bueno, hoy no. Pero este mes es mi último año de juventud, según el mundo, que uno va de joven hasta los 28 años. Y justo por eso quise hacer como este video en donde, de alguna manera, me gustaría romper como este mito o este paradigma de que para hacer un millón de pesos los jóvenes tienen que volverse como emprendedores o empresarios y empezarle como a trabajar desde allí. Yo sí siento que hay una cosa muy importante que toda persona joven debería hacer y es un ejercicio para intentar varias cosas. En un sentido, para valorar el trabajo que uno tiene que ponerle a la consecución del dinero y lo segundo, para valorar también, de pronto, nuestro entorno, las oportunidades que nos ha dado. Y desde aquí voy a iniciar mi historia. Yo, desde que era muy chiquitica, he tenido como esta sensación de que he querido como hacer plata y también mejorar mi calidad de vida, justo porque crecí en un entorno en donde, digamos, en mi adolescencia no fue tan duro económicamente, pero sí tuve una infancia en donde sí tenía varias señales de que en mi casa las cosas de plata no estaban muy bien. En ese momento, cuando yo tenía como uno o dos años, incluso tal vez hasta los 7 o 8 años, mi mamá tenía dos trabajos. Ella es enfermera. Y entonces trabajaba un turno de noche en el hospital militar y de día trabajaba en otro hospital. Y fue así durante muchos años, entre 5 a 10 años. Y luego también tenía como otros trabajos en donde atendía como en un call center emergencias médicas. Mi papá, en ese entonces, había probado varios trabajos. Él, bueno, es una persona que es administrador hotelero y además era chef. Entonces tenía varios trabajos y demás. Pero un día dijo, no, no quiero volver a emplearme y voy a empezar a emprender. Sin embargo, ustedes saben que, imagínense cómo era emprender, no sé, en el año 2000 o 2001. Por supuesto, siento yo que era un poco más complejo que hoy, que tenemos más herramientas. Y entonces mi papá empezó a emprender en una empresa de agroquímicos. O sea, una cosa que es totalmente, pues, por aparte de lo que él había estudiado. Sin embargo, ahí le llegó como una señal divina que me parece chévere hacer un video de eso luego. Y empezó a emprender en una empresa de agroquímicos, en su propia empresa. Sin embargo, mientras esta empresa como que daba sus primeras ganancias, pues, obviamente, él estaba en la casa y cuidaba a mí, mientras mi mamá era la proveedora en ese momento de la casa. Entonces, esas primeras percepciones como de que, uff, hay que trabajar dos turnos y hay que estar ahí como pedaleando para hacer dinero. Pero sí siento que me permearon mucho con relación a cómo yo percibo el dinero ahora. Y muy a temprana edad, como por allá desde los 9 o 10 años, a mí me empezó a interesar mucho este mundo. Bueno, ¿cómo hago para que mis papás dejen de sufrir por este tema de la plata? Pero en donde, adicionalmente, pues, uno de joven también puede hacer como algo adicional, como para no ser un adulto preocupado por temas de plata. Y recuerdo mucho mi primer emprendimiento, como a los 12 años tal vez, y era que yo hacía masajes en la casa. Entonces, llegaba mi tía y le hacía masajes de manos, le hacía masajes de pies. Entonces, la gente me decía, no te da asco, y yo, no, pues, en realidad, no, como que, y obviamente me dejaban ahí moneditas. Y yo dije, ah, bueno, si uno hace como un emprendimiento de este tipo, ¿no?, emprendimiento, pues, entonces, para conseguir este recurso económico. Y toda mi adolescencia fue, de verdad, una adolescencia marcada por el rebusque, que yo creo que es la mayoría de la realidad de los jóvenes en nuestro país. Y me atrevería a decir que también en Latinoamérica. Y yo empiezo a decir, bueno, ¿cómo empiezo a conseguirme mis propias cosas? Porque, además, sabiendo como toda la situación difícil, que en ese momento ya no tanto, pero que habían pasado mis papás, yo no sé por qué, pero a mí me daba como una vaina así extraña de pedirle plata a mis papás. Como de, quiero salir a hacer esto, ¿me das plata? Yo decía, como, ay, no, como que me sentía muy incómoda. Entonces, empecé como en este tema del rebusque. Luego, empecé a estudiar inglés. Esto fue ya más o menos sobre los 16 años. O sea, yo ya estaba recién graduada de bachillerato y dije, ¿qué voy a hacer con mi vida? Empecé a estudiar inglés y un técnico en locución, que ustedes ya saben, se los he contado en varias oportunidades. Y mi tía, que es maquilladora profesional, me dijo, me salió una clienta que no habla español y yo no hablo inglés. Así que, vamos. Y tú me traduces y hacemos este servicio de maquillaje a domicilio juntas, porque era para una boda. Yo fui. Ahora que lo recuerdo, la señora me pidió, necesito una plancha. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo dices plancha en inglés? Fue horrible, pero yo, y ahí no había como internet. Bueno, el caso es que medio pataleamos las dos, pero lo logré en mi juventud. Mi tía me pagó, digamos que por esa traducción. Y como era una señora extranjera, que evidentemente ve en Colombia un paraíso demasiado económico, recuerdo mucho y esta imagen como que me quedó mucho en la memoria, sacó un fajo de billetes y me dio de propina 300 mil pesos. Y yo decía como 300 mil pesos como en el 2011. Yo digo, wow, sí, como ahí iba empezando a hacer esos primeros pinitos. Y entonces empecé a conectar, ¿no? Como algunos cables de decir, bueno, tener ciertas habilidades, conecta con oportunidades que te permiten esta generación de ingresos. Adicionalmente, haber estudiado inglés durante un añito como para hacer ese servicio, sí había costado tanto en tiempo como en dinero, pero en una hora me había hecho como, en ese momento, un dinero que era bastante significativo, yo creo que para cualquier persona. Entonces yo empecé a decir, bueno, miren que no necesariamente hay que de pronto tener un horario muy, muy extenso de trabajo para tener unas buenas ganancias, sino de pronto son las habilidades que uno vaya desarrollando. Y con esa motivación empecé, digamos que, a hacer otros trabajos de medio tiempo que de verdad yo siento que me hicieron valorar primero como todo el privilegio de poder haber estudiado y de poder me dedicar a esto, pero sobre todo también comprender mucho el esfuerzo que tienen que hacer las personas para conseguir el dinero muchas veces. Entonces, uno de mis primeros trabajos fue de compradora incógnita. Esto era para un laboratorio y el laboratorio estaba muy interesado en saber si los dependientes de farmacia recomendaban en primera instancia el producto. Entonces a mí me tocaban zonas como Normandía, me tocaban zonas como Prado Veraniego, que era muy interesante porque yo me las caminaba y me decían literalmente vete de compradora incógnita. A mí me parecía muy sospechoso ya ponerme gorra y gafas porque pues iba a preguntar por un medicamento y ya. Pero como que el laboratorio se tomaba en serio esto. Y era bastante, no sé si divertido, pero en ese momento yo tenía como ya 18 años recién cumplidos y el producto que me pedían preguntar en las farmacias era la pastilla del día después. Entonces tú llegabas, ¿qué pastilla del día después me recomienda? Y lamentablemente para el laboratorio ni siquiera estaba dentro de las tres primeras opciones. Me decían, este, ¿qué vale tanto? Este, ¿qué vale tanto? Y este, ¿qué vale tanto? Y yo, ¿ah, y alguna otra? Este. Y a veces no recomendaban la del laboratorio. Entonces yo tenía que salir y en un formato decir cuáles eran las tres que más recomendaban los dependientes de farmacia. Y en complemento con ese trabajo también me daban unos volantes, pero estos no eran del día después, sino era Sindenafil, que es comercialmente más conocido como Viagra. Entonces yo pedía pastillas del día después y repartía volantes en los puentes, en las calles, en los buzones, sobre Viagra. Y recuerdo mucho como el eslogan de ese momento, ese medicamento que acá por ser hora de familiar no vamos a repetir. Pero era un trabajo que yo decía como, wow, esto es, digamos, yo me considero una persona introvertida y hacer esto a mí me costaba. Y yo decía, bueno, son cuatro o cinco horas volanteando y caminando mucho, pues, por las farmacias. Y eso me hizo también poner muy en perspectiva cómo valorar ese dinero. Sé que hay personas que, por ejemplo, les dan como una mesada y la pueden administrar, pero es muy diferente la percepción del dinero que uno tiene cuando le dan una mesada y uno la administra a cuando realmente uno tiene que salir como a ganarse ese dinero porque uno empieza a ser mucho más consciente de en dónde lo va a gastar porque es que estuve cinco horas paradas al sol, no me la voy a ir a gastar como en una salida o algo así porque hasta yo misma decía con mi juventudito, no, es que no vale la pena ni siquiera tomármela, la verdad. Y al mismo tiempo con eso tuve muchos trabajos de medio tiempo. Fue también cuando empecé a recibir las boletas. Me contrataban como de una empresa que subcontrataba tu boleta, que eran las personas que recibían las boletas en los conciertos. Entonces tuve un concierto que me encantó, que fue el de Metallica, porque obviamente a mitad de concierto ya nadie entró. Entonces me descabullí, vi el concierto, no lo hagan porque eso no estaba permitido. Y también pude ver a Justin Bieber en el campín, en esa época cuando vino, pues hace ya varios años. Pero también era un trabajo pesado porque era obviamente las personas que entran desde las 12, desde las 9 de la mañana hasta pues vienen a entrar a la noche, 10, 11. Y en realidad recuerdo mucho que la paga por día era de 40 mil pesos. Entonces, por supuesto, yo ahí decía, mejor dicho, voy a cuidar estos pesos como más pueda, porque valoraba mucho cómo hacía ese trabajo. Y digamos que durante esos rebusques en la vida, yo vendí dulces en mi técnico de locución, alcancé también a asesorar en algunos trabajos en la universidad aplicando las normas APA, que yo no sé por qué se inventaron eso, pero se lo inventaron. Y a la gente le daba pereza realmente aplicar las normas APA a lo que redactaban. Entonces yo lo hacía por ellos, como el margen, el interlineado, cómo tiene que ir el índice. Y ya le tenía tanta práctica que era algo así. Y recuerdo mucho, uno de los emprendimientos intra-universidad que más me dio dinero, fue un libro que nos habían mandado a leer en inglés, pero la mayoría de mis compañeros no sabían inglés. Entonces lo que hicimos con otro amigo que sabía muy buen inglés era hacer un audiolibro en español de este libro en inglés, que aparte era como de análisis financiero, o sea, no era como un libro de... sino era una traducción difícil. Y recuerdo mucho que más o menos por allá en el 2016 o 17 hicimos este libro y nos ganamos como 400 mil pesos. Obviamente fue un trabajo súper extenso porque adicional teníamos que hacer los trabajos de la universidad y traducir el libro, pero todo eso como que, de nuevo, me hizo valorar mucho como las cosas que uno tiene que hacer para obtener ese dinero. Y la reflexión de todo esto, aparte como del tema del rebusque, son dos cosas. La primera, sí siento que es muy importante que todo joven tenga como esta experiencia de conseguir dinero inicialmente con esto del rebusque o de trabajos de medio tiempo, porque le va a permitir a uno valorar cómo lo consigue, el tiempo empleado en hacerlo y sobre todo va a pensar muy sabiamente en qué lo va a invertir. Pero segundo y muy importante, creo que uno no se puede quedar en el rebusque siempre porque entonces se vuelve un rebuscador de tiempo completo. Lo que yo hacía, digamos, para sostenerme y para lograr mis metas, porque todo esto lo hacía para hacer mi primera inversión, es que iba trabajando en el rebusque, pero al mismo tiempo estaba arrancando mi canal de YouTube, que yo sí tenía claro desde el inicio que iba a ser un proyecto a largo plazo. Yo en realidad ahí desconocía que esto luego se iba a monetizar y que iban a salir los influenciadores y entonces que las entidades financieras iban a decir, ay mira, contratemos a esta persona. Eso yo en ese momento, en 2013, cuando lo empecé, no lo tenía claro, pero sí era algo que hacía de manera muy constante. Yo lo que le recomiendo a las personas jóvenes en este momento es que sí, empiecen a buscar esas cosas y a generarse su propio recurso económico, ya sea con emprendimiento, trabajos de medio tiempo, hacer cosas adicionales, pero que al mismo tiempo y sobre la marcha tengan experiencias vitales y significativas. Esto es un término que se utiliza para decir, bueno, cada vez que intenten conseguir un trabajo o hacer algo, aparte del rebusque, miren que esté muy alineado con lo que ustedes quieren hacer, porque cuando uno empieza a cumplir ya 20 años y va pasando el tiempo, pues si una empresa va a mirar tu hoja de vida o tú vas a emprender y solo has hecho cosas como de rebusque, digamos que aisladas un poco de lo que tú realmente quieres, pues no vas a tener como una experiencia de peso y no vas a tener un diferencial a la hora de emprender algo, digamos que quieras hacer en el largo plazo. Yo creo que acá sí hay un libro clave que ya me lo leí muy entrado a los 20, pero se llama La década decisiva, porque tus 20 se importan y aquí la autora habla sobre estas experiencias significativas que uno tiene que hacer para que el recurso económico también fluya de una mejor manera. O sea, este libro no es de finanzas personales, habla como de todas las dimensiones de un joven y qué debería hacer en sus 20 años, como para tener unos 30 y unos 40 más plenos. Entonces es un libro realmente para personas como juiciosas y conscientes de en mis 20 años cómo les voy a emplear, porque uno tiene mucha energía cuando tiene 20 años y adicionalmente tiene mayoritariamente tiempo porque ya se ha graduado algunas personas de la universidad o de repente ya tienen la madurez suficiente como para empezar a emprender algo. Así que esta década es como dice la autora decisiva. Entonces la recomendación, si eres joven, estás viendo este video, empieza así, hacer cositas adicionales que te permitan entender cómo se mueve el mundo económico y adicionalmente mira aparte cuáles son esas acciones que quieres hacer para no quedarte en el rebusque, sino emprender algo un poco más sólido. Al final, creo que también esta experiencia le da a uno una visión muy general de cómo pasas una cuenta de cobro, cuáles son las retenciones que te hacen. Recuerdo mucho que en uno de los trabajos que hice como de prestación de servicios, que era producción audiovisual, de hecho yo le hacía los videos a una gerente de otro laboratorio como de presentación internos para la empresa y las presentaciones de PowerPoint bien bonitas porque pues era una gerente y me ponía las diapositivas y me decía arreglélas. Recuerdo mucho que ya le pasé una cuenta de cobro y me tuve que afiliar obviamente a salud y pensión para eso y lo dejé así y volví a hacer otra cosa como a los seis meses y resulta que no había cancelado como esta afiliación y me dijeron le debe 600 mil pesos a salud y pensión y yo dije ¿pero por qué? Si yo no he trabajado me puse muy brava con la señorita de aportes en línea perdón señorita de aportes en línea y decía pero es que es la ley y así funciona y yo decía ¿cómo que si funciona si no he trabajado? ¿por qué tengo que pagar? Entonces el segundo trabajo que hice en realidad se fue a pagar mi pila de esos seis meses y uno aprende eso es cuando empieza a tener estas experiencias significativas así que bueno esa es como la última anécdota y espero que si tú eres una persona joven o tienes hijos que están entrando en la adolescencia y están interesados como en hacer algo adicional le puedas mostrar este video porque de pronto le puede ayudar recuerda que soy Karen Suárez tengo más de mil videos gratuitos en mi canal de YouTube en donde puedes aprender sobre educación financiera presupuesto en qué invertir con montos pequeños cómo hacer un plan de ahorro cómo llevar tus finanzas en pareja mejor dicho hay un montón de videos gratis para ti que te están esperando en mi canal así que suscríbete déjame tu comentario y déjame like a este video si te gustó se despide desde Colombia Karen Suárez les envío un beso un abrazo gigante y recuerden que este canal está diseñado para seres humanos más humanos y felices chao chau chau Gracias por ver el video.